Nueva York Sí, con Dios delante ¿Cómo es el nombre de usted? Eligio la Antigua Eligio la Antigua, ¿de dónde usted venía ahora, don Eligio? Yo venía de Sánchez, andaba en una aligencia, cobraba un ocho y no lo pude cobrar ¿Y usted viaja con frecuencia a Sánchez? Sí, a llevar galones ¿A qué usted se dedica? ¿Eh? ¿A qué usted se dedica? A vender galones vacíos Galones vacíos, mándale un mensaje a los hijos suyos, ¿cómo que le llaman allá en Estados Unidos? Se llama Eligio la Antigua, tiene el mismo nombre mío que estuvo aquí Y el otro se llama Jairo la Antigua ¿Y los otros dos? No, una se llama Carmen Luz y la otra Finel la Antigua Ok, y a la gente allá en San Cristóbal, ¿o usted me dijo que tuvo un negocio en San Cristóbal? Sí, en el 5 ¿En el 5? ¿Usted conoció a Billo allá en el 5? Que bregaba con Coco ¿Qué pasa? ¿Usted conoce a Frank Itavera? Claro, ese amigo mío Dí que era Frank Itavera, que recuerdo le mandó Eligio la Antigua Yo era un 2 cuando vivió en San Cristóbal Ay, qué bien, pues nada Usted me ha dado camiones míos Ok Y vea cómo estoy Pero nada, agárrese siempre de Dios que es el grande Amén de Dios Cuídese mucho Ok Dios me lo acompañe Ok Ya usted sabe, Barón Sí Que Dios me lo bendiga Amén, amén Sí, sí Espero volverlo a ver, ¿eh? ¿Eh? Espero que Dios nos permita volverlo a ver Yo siempre me paro aquí todos los días para apelar una bola Ah, está bien Ok 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 Ok